Este mes de mayo celebramos a las mamás en su día con un increíble show artístico en la explanada del malecón 2000 frente a la bahía. El próximo 6 de mayo desde las 3 y media de la tarde vas a poder disfrutar de tus artistas preferidos con cursos, premios y muchísima diversión. Ven y asiste con toda tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. A todos los que nos acompañen estaremos entregándoles premios de nuestros auspiciantes. Dueñas del Hogar premia a mamá en su día. ¡Te esperamos! Dueñas del Hogar, edición Día de la Madre. Te esperamos el 6 de mayo en las terrazas del Centro Comercial Malecón 2000. ¡Gracias!